Más de uno. Madrid Norte. Sony Crespo. Onda Cero. Cristina Miralles. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estás? Pues yo encantada de hablar contigo y que me cuenten lo nuevo, lo nuevo. Que me gusta a mí estar ahí en tendencia y saber que se va a estrenar este fin de semana en Odeon Multicines Tres Cantos. Empezamos, por ejemplo, con Santos Criminales. Vale, pues empezamos con un drama que sé que va a gustar muchísimo a nuestros oyentes. Es la precuela de la aclamada serie Los Soprano, centrada en la juventud del cáncer de Nueva Jersey, Tony Soprano. El guión de la película ha sido escrito además por David Chase, el creador de la serie original de HBO. Y está catalogada como una de las mejores películas de ficción de 2021. Y no es de extrañar ya que Los Soprano es una de las series más vistas de la historia. Bueno, pues si hay películas que ya vienen con el sillo de que va a ser un éxito, esta lo llevas. Tantos Criminales es la propuesta. ¿Y qué me cuentas de El Lobo y el León? Pues seguimos con otro drama. Y esta tierna película francesa cuenta la historia de Alma, una pianista de 20 años que tras la muerte de su abuelo regresa a la casa de su infancia en una isla de Canadá. En la isla su vida da un vuelco cuando rescata a un cachorro de lobo y a un cachorro de león. Y a medida que los animales crecen, los tres forman un vínculo inseparable, pero su mundo pronto se derrumba cuando se descubre su idilio secreto. El león es capturado y enviado a un circo ambulante y el lobo se lo llevan unos científicos para investigar. El lobo está decidido a encontrar a su hermano león y reunir a su familia. Y una vez juntos, emprenden una extraordinaria aventura a través de Canadá contra viento y marea para encontrar a Alma. Bueno, pues el lobo y el león. Me gusta, me gusta esta propuesta. Pero también quiero que me hables de la tercera en Discordia. El tercer estreno que llegará el fin de semana es Eternals. Bueno, pues oye. Pinta muy bien los estrenos de este fin de semana, pero si por casualidad no es lo que me apetece, recordamos rápidamente también lo que hay en cartelera. Vamos a hablar de Venom, habrá matanza. Pues poco hay que hablar de esta película sobre el simbionte de Marvel también, que es la continuación de Venom que se estrenó en 2018. Es el spin-off del universo de Spider-Man sobre el personaje creado a principios de los 80. También encontramos el espía inglés. Es la película de intriga y espías que estrenamos la semana pasada, protagonizada por Benedict Cammenbach, que se remonta a la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Y tengo que decir que esta es una de mis preferidas. Ah, oye, le pongo la estrellita a Cristina esta. Muy bien, muy bien. Me gusta a mí tener las recomendaciones de mi experta. ¿Y ronda error? Pues seguimos con una de animación para los más pequeños, ambientada en un mundo donde los robots se han convertido en los mejores amigos de los niños. Es un relato de amistad, básicamente. También encontramos El Buen Patrón. Sí, El Buen Patrón es una comedia dramática española interpretada por Javier Bardem y dirigida por Fernando León de Aranoa, seleccionada como representante del país en los premios Oscar a Mejor Película Internacional. Bueno, pues ya saben, apunten estos datitos. El último duelo, ¿qué nos trae? Pues seguimos con un drama ambientado en Francia de 1386, basado en hechos reales y ionizado por Ben Affleck y Matt Damon. Cuenta el duelo a muerte entre dos amigos, caballeros, por una mujer. Vamos a hablar de familias. El primero, Una familia feliz 2. Pues esta semana, como veis, tenemos en cartelera varias pelis para niños. Y en este caso se trata de Una familia feliz 2. Y en esta segunda parte, la familia Wishbone se transforma de nuevo y vuelve a recorrer el mundo para salvar a sus amigos. Y la otra es la familia Adams, también 2. Y es la secuela de la película de animación que se estrenó en el 2019 y trae de regreso a la peculiar y macabra familia. En esta segunda entrega, el grupo se completa con el alegre y caótico Tío Fétido y la abuela Adams. Bueno, y para finalizar, ya que estamos todavía en el entorno de ese Halloween con la resaca de esta fiesta, todavía podemos seguir pasando miedo con Halloween Kills. Sí, como dices, para los que aún seguimos con ganas de pasar miedo, esta es la segunda entrega de la saga La Noche de Halloween, en la que su protagonista es el conocido Michael Myers. Bueno, pues todas estas son las propuestas que encontramos en la cartelera de Odeon Multicines Tres Cantos. Así que, bueno, pues tenerlo en cuenta, pero también no queremos irnos sin recordar una cosita que regresa los jueves. Sí, comentaros que los jueves Odeon Multicines Tres Cantos vuelve a tener en su programación algunas películas en versión original subtitulada. Bueno, pues también es opción sobre la mesa para quienes lo deseen así. Cristina Miralles, colaboradora de cine, un placer de nuevo hablar contigo de esas películas que podemos ver en la cartelera. Muchas gracias, Sonia. Como siempre digo, animamos a todo el mundo a que vaya a disfrutar de una película a los cines Odeon de Tres Cantos. Además, ahora que llega el frío, yo creo que es uno de los planes preferidos. Plan a... Nada, como siempre, nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine. Hasta la semana que viene. Adiós. Hasta la semana que viene. Adiós.